Para llevar agua a los sin techo de Edmonton, Canadá, es una de los voluntarios que combaten a pie de calle la mortal ola de calor. Habrá mucha gente que acabará en el hospital y estará muy enferma, pronostica Vera. Ya hay más de un centenar de muertos y los médicos creen que podrían aumentar. En Litton, en la Colombia británica, los termómetros han marcado récord histórico, 49 grados y medio. Se trata de un fenómeno llamado la cúpula de calor, en el que las altas presiones atrapan el aire caliente en la superficie. También con el cambio climático aumentan las lluvias torrenciales y las sequías, dice Seth Bonestain, profesor de la Universidad de Nueva York. La zona más castigada es la frontera entre Canadá y Estados Unidos, la Colombia británica, Alberta, Oregón y Washington. Hace tanto calor que en Portland se han habilitado centros de enfriamiento. Y también preocupa el impacto en la agricultura, los animales y el ganado. Los cerdos no sudan, así que tenemos que proporcionarles suficiente barro, su protección natural, dice esta granjera. Las autoridades han pedido a la población de las zonas afectadas que no se exponga al sol y al calor. Las calles de las ciudades se han vaciado y todos los que pueden llenan ahora las playas y los ríos.